¿Cómo estamos, raza? El día de hoy les traigo una nueva, bueno, en este caso un nuevo videíto jugando en el torneo de youtubers. Ya hasta el momento llevamos 9 de 9 puntos, vamos a intentar jugar contra este creador de contenido. Su canal es, bueno, su canal se llama Carlos Barbosa, por si no lo conocen. Y el día de hoy pues no lo vamos a estar confrontando, ya esta es la fecha 4. Bueno, vamos a jugar con él, ¿no? Bueno, ya estamos dentro de la sala. Ok, ok. Se va a jugar esta partida con puros jugadores de la semana. Y tengo la banca más de lo mismo, ¿no? Puro jugador de la semana, si no mal me equivoco. Porque pues ha estado dándose eso mucho últimamente en los demás partidos que no utilizan jugadores que les corresponde y pues los andan descalificando. Ok. Pues bueno, pues lo vamos a dar. Cuarto partido, decénmelo mejor. Y recuerda, no hay que confiarnos, nunca es bueno eso en torneos. Especialmente si me estoy jugando la clasificación directa. Si yo gano este partido, técnicamente clasifico automáticamente a la siguiente ronda. Ya que tendría 12 puntos y nadie está cerca de los 12 puntos. Me conviene ganar, tengo que a fuerzas ganar. Todavía tengo una partida adicional a esta, creo que es contra el padre Domingo. Tampoco tiene defensas tan buenas, está igual que yo. Yo tampoco tengo defensas tan buenas. Yo creo que eso es algo en lo que vamos a acogiar ambos. Pero yo creo que de medio campo para adelante estamos bastante bien. Es un estadio imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos robando la pelota. Ahora sí. Vámonos. 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 Ojo con Lewandowski. Messi. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Qué buena coordinación. Buena, buena, buena. Se le fue el balón. Se lo parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidad. A ver si no sale esta jugada. Había que aprovecharla al máximo. No. Qué buena ahí. Muy bien ahí. Rodri. ¡Ay! La interceptó bien ahí. Ok. Y la recibe. Va hacia el extremo izquierdo. Rodri. Buena, 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 buena. Comienzan a construir con Mbappé. ¡Oh! ¡Oh, de nice! Puedes echar por la borda. Y va para adelante. Y vaya que está jugando. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. Muy buena posición. Ahí está. Ahí está. Vamos. Primera de Lewandowski. Voy a dejar la repetición. No sé si Carlos Barbosa la quiera ver. No soy mucho de celebraciones. No me gusta. Al menos que sea un golazo. Pero una jugada así con un centro. Pues no. Un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción. Y envió... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, míralo. No puedes meter gol de saque, pero... No te va a servir de mucho. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que... Estaba muy comprometido ahí. Tenía que verlo despejado. Mbappé dio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único vuelo que alcanzó a hacer. Vamos Messi. Vamos Messi. Y esta podría ser la buena. Quiere quitárselo y lo consigue. Se le va. Mbappé. Mbappé. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Matimi, gánala. Sin mayor problema. No. No, no va a llegar esa bola. Messi. Uh. Uh. Qué buena, qué buena, qué buena. Ahí está. Vamos. Dos a cero. No quiero celebrar. Lo malo es que nos ponen el gol de saque. Ojo, eh. Esto... El que vaya dos a cero no significa nada. Yo he remontado muchas partidas dos a cero, entonces... No hay que confiarnos en lo absoluto. Ay, se me olvida que no puedes. Sí, se me olvida, se me olvida, se me olvida, se me olvida. Se me olvida. No me vayan a descalificar por sus... por una babosada mía. Apareció y salvó toda la situación en la zona brava. Ahí estaba el peligro y ahí es para el jugadorazo. Ahí está. Está en vape. En vape, en vape. No. Vamos. Messi. Metemos ya full ofensiva, ¿no? Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. El partido está a 13 minutos. Eso del gol de saque, ¿cómo perjudica? Bueno, yo lo veo así. No sé, no sé. Queda aquí en su opinión, ¿no? Porque pues como que corta las jugadas al principio y creo que no es bueno del todo eso. Digo, Martínez, no ha tenido participación. ¡Ojo con Mbappé! ¡Foden! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Abandón de diablos! ¡Está la de Mohamed Salah! Ahí está. ¡Vamos, mi bro! Sinceramente, que tiren la toalla. No hay chance de hacer nada. Supongo que esto es lo que se llama una definición para la foto. Esto es lo que mejor hace. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto y dijo ¡Ahí te va! Iba a sacar al portero pero dije no. A ver, a ver, a ver, Messi. Uy, la puede tocar aquí. A no, fuera de juego. Alguien lo duda. Vencibles y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Este Haaland es bueno porque tiene escasa gol. Entonces me agrada más hecho. en el peligro inminente. Dembélé, jugada interesante. ¡No! Bueno. ¡Mbappé! Qué bueno. Ese Martínez no vale un cacahuate. Ese Martínez no vale un cacahuate. Esas Michael la hubiera atajado. Se los juro. Lo que quieran. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ah, que no se puede. Perdón, perdón, perdón. Que no se puede. Pues cuál es el chiste. ¡Ah! Te me olvida. ¿Es que ya está tan en mi ADN hacer eso? ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nada. ¿No hay alguna versión de este... de Mele que tengas en la manga? Bueno. Consigue el pase. La juega hacia el extremo. Jugada interesante. ¡No manches! ¡Qué horrible! ¡Mete el disparo! ¡Gol! ¡La gente grita del estadio! ¡Qué horrible centro de Messi! Por eso yo digo que esta no es la muy buena tarjeta de Messi. Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego tiene el partido totalmente controlado. ¡Numberto 13! ¡No! ¡Sí! ¡No! Un buen pase y esta podría ser la buena ¡Vamos! 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 ¡No se le va malo! Voy a saltar la animación La verdad es que de verdad El gol de saque que te lo quiten es Mira o sea por ejemplo aquí todavía tendría la posibilidad De poder intentar una remontada con un golecito de saque Bueno Martínez Bueno fue la última Alan jugador de partido ¿Cuántos goles se anotó Alan? Amigo Carlos Barbosa gracias por la partida Y te deseo lo mejor de verdad en tu canal Chicos de verdad vayan y demuestren su apoyo a su canal Suscríbanse se los voy a dejar aquí en el enlace Para que pues lo puedan ir a seguir en su canal Síganlo en sus redes sociales igual Yo creo que técnicamente estamos calificados A la siguiente ronda pero ojo no por eso La siguiente partida la voy a jugar con menos intensidad Voy a jugarla con la misma intensidad Igual no olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones por si no lo has hecho Para que no te pierdas cuando suba un nuevo videito Pues ahí que te caiga la notificación y lo puedas disfrutar igualmente Yo me paso a retirar, espero que se la pasen bien Y nos vemos hasta la próxima Recuerda, bañate Antes de despedirnos rápidamente Déjenme mandarle saludos a algunos de mis suscriptores Que comentaron en los videos O fueron de los primeros en comentar en videos pasados Quiero enviarles saludos a Si quieres ser parte de esta sección de saludos Sé uno de los primeros en comentar en uno de mis videos Y en el video que les siga ese te voy a añadir a esta sección de saludos Yo me paso a retirar y nos estamos viendo hasta la próxima Gracias por ver el video